Yo baso mi esperanza en la palabra de Dios. Mi esperanza está en las promesas que Dios me ha dado, no en mis circunstancias. Somos valientes porque confiamos en Dios y su palabra y actuamos en base a ella. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.